El doctor Jorge Zárate La consulta popular El decreto que firmó el gobernador Que está muy cuestionado en muchos ámbitos Y sobre todo en el ámbito político Algunos con basamento jurídico, otros no Y por otro lado también el tema De la paridad de género tan controvertido En las últimas semanas en la provincia Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros Gracias a vos por la invitación A ver Primer tema, el gobernador Convocó una consulta popular Que se va a hacer supuestamente, digo supuestamente Porque hay muchas miradas sobre esto Cuando se voten las generales En junio Y quiere preguntarle a la gente Si está de acuerdo con la reforma de la constitución o no Algunos dicen Que está flojito de papeles Que jurídicamente no tiene mucho basamento Esto porque no está en la constitución Si en la nacional Pero también está otro que dice que no hay obligación Porque no es vinculante Que bien podría hacerse una encuesta en facebook En twitter o lo que sea ¿Cuál es su mirada legal o jurídica sobre esto? Bien Digamos que en principio Consultar a la población A la ciudadanía Sobre temas que hacen Al interés público A cuestiones de gobierno A cuestiones de gestión Y en este caso Lo que trata sobre La posibilidad o no De reforma constitucional No está mal Me parece que Es saludable Que se consulte A la ciudadanía Y por ahí viene Una cuestión que yo siempre he sostenido Digo La reforma constitucional Si es necesaria Si es necesaria Porque En este tema Se ve puntualmente Por qué Es necesaria Porque la constitución de Santa Fe No tiene previsto En su articulado Ningún tipo de Mecanismo De democracia participativa O democracia Semidirecta Como se la conoce Que si tiene la nacional A partir de la reforma Que si tiene la nacional Y que si tienen Muchas otras provincias A partir de las distintas reformas Que se han hecho De hecho Una de las planteos O una de las De los argumentos Del decreto del gobernador Claramente Hace alusión a eso De que si bien La constitución santafesina Carece De Normas Que contemplen Este tipo De mecanismos Si lo tienen Otras constituciones Entre ellas La nacional Y hace poco Vimos La consulta popular También controvertida En La Rioja Si Pero en el caso De Santa Fe No solamente Que no está Contemporada la constitución Sino que es Lógicamente No vinculante No está obligado El gobierno No puede sentirse Obligado Por el resultado Pero si no que No es obligatoria Puede negarse Porque Hubo una reunión De los apoderados De los partidos políticos Y estuvo la presidenta De la corte Que naturalmente Es la presidenta Del tribunal electoral Y allí se habló Expresamente Que el presidente Mesa puede decirle ¿Usted quiere recibir Esto del papel o no? Y ahí genera Una incertidumbre De la elector No, yo no quiero votar Voto Aparece la validez Bien, yo cuando Planteé el tema Este de que La consulta popular Así como está Planteada por el decreto No se puede hacer Una de las cuestiones Era esta O sea La organización Porque no hay Ningún tipo de reglamentación A nivel nacional Está prevista En una ley Reglamentaria La 25.432 Específicamente La consulta popular Y se reglamenta Tanto la consulta popular Obligatoria Como la no obligatoria Ni vinculante Porque el tema Es que aquí Lo que se hace Con la consulta popular Es institucionalizarla O sea Si uno La pone O la La realiza Conjuntamente Con otra elección Que es una elección De candidatos electivos De candidatos Ocupar cargos públicos Y Pone en cabeza Del tribunal electoral La organización La dirección Y el control Entonces la está Institucionalizando En ese sentido En mi opinión La consulta popular No se puede realizar Por dos cuestiones Una Es que La Constitución No faculta Al poder ejecutivo A llamar O a convocar Una Consulta popular Sea Ya tengo una pregunta Entonces tiene que salir por ley No Tampoco Porque En mi opinión Yo creo que Los mecanismos De democracia Semidirecta La Constitución Nacional dice Que el pueblo No delibera Ni gobierna Sino por medio De sus representantes Los mecanismos De democracia Semidirecta Deben estar regulados O contemplados En la constitución Que después Pueden regularse O pueden Determinarse Ciertas Cuestiones De organización Por ley Correcto Pero yo En mi opinión Creo que Deberían estar Contempladas En la constitución Y por eso Dije al principio Que la constitución Necesita ser reformada Ok Entonces yo Basado en eso Tengo varias preguntas Porque si Estamos ante un caso Donde Por decreto Se quiere institucionalizar algo ¿Qué podría pasar Que un presidente De mesa Dice No Yo no Ni le ofrezco La consulta O yo no la Escruto No miro El resultado Porque si tiene La obligación En este caso Representando al Estado De controlar Los votos De gobernador Senador Todos Las cinco papeles Pero no hay Manifiestamente La ley No lo dice Que tiene que Una encuesta Ahí Juegan otras cosas Digamos El decreto En mi opinión Yo hice Una comparación Digamos Entre Lo que es La ley Nacional Que regula La Consulta popular Y el decreto Que firmó El gobernador Lifshitz Como en Santa Fe No hay Una ley Reglamentaria Porque tampoco Existen a nivel Constitucional Este tipo De mecanismos Aunque si A nivel Local O sea Municipalidades Comunas Tienen En sus Respectivas Leyes Contemplados Determinados Mecanismos De Participación Popular Como la revocatoria De mandato La consulta Popular Pero eso Quedó Digamos Es como un Resabio Que ha quedado En las leyes Viejas De comunas Y municipios En relación A la Constitución Del 21 La Constitución Del 21 Si contemplaba Algunos Mecanismos Y después Cuando esa Constitución Se derogó Y después Se concretó La reforma Del 62 La del 62 Dejó de lado Esos mecanismos Entonces se da La ilógica Situación De que las Municipalidades Y comunas Pueden Convocar A una consulta O a otro Mecanismo Como el de Revocatoria De mandato Y no Las autoridades A nivel Provincial Que Dicho sea De paso Yo estoy A favor De la reforma Constitucional Y estoy A favor De que se consulte A la población Se le pregunte Si está de acuerdo O no Con la Constitución Pero jurídicamente Según su opinión No corresponde En mi opinión No corresponde La Constitución Nacional Determina Que la consulta Popular Debe tener Ciertas características Que están reguladas Por una ley Y dentro De esas características Menciona Por ejemplo Que Debe Explicarse En el decreto De convocatoria En el caso De que la convoque El gobernador Y por ese lado Se podría convocar Pero si estuviera regulada Se podría convocar Por decreto Establece que La consulta Debe ser Específica En relación A cuál es el tema Sobre el que se consulta Y la pregunta Concisa Y concreta Que se le hace A la ciudadanía Que tiene que ser Por sí O por no Eso no lo tiene Específicamente El decreto Es más El decreto Además Habla de Una reforma Constitucional A realizarse Entre 2019 Y 2022 O 23 El próximo Período Entonces Por ese lado La consulta Si bien no es vinculante Usted estaría respondiendo Que sí o no A la consulta Popular Pero en ese Período Sí Es bastante Capricioso Aprovecho para preguntarle Otro tema Esta parte Se va a llamar Ganándonos amigos Con las mujeres Porque O enemigos Más bien Por el tema De la paridad De género Sobre todo Basado en lo que ha pasado En la Cámara de Diputados En los últimos días Falleció hace Un par de semanas La diputada Claudia Moyano Y entonces Empezó el debate Quién ocupaba Esa banca La mayoría De la mujer Dijeron Si murió una mujer Tiene que entrar Una mujer Y de hecho Inclusive Como correspondía Al mismo sector Político Todos dijeron Sí Ningún problema Si falleció una mujer Que la reemplace una mujer Pero había un hombre En la lista De suplentes ¿Cuál es la mirada suya Con respecto a lo que se resolvió Que finalmente Va a jurar En los próximos días Una mujer Susana Bertone Bien Ahí hay dos cuestiones Por un lado El tema De lo que establece La legislación Y por otro lado Las competencias Tanto de la Cámara Como del Tribunal Electoral En mi opinión La señora Bertone Debería O debe Asumir La banca Que ha quedado vacante Por el fallecimiento De la diputada Moyano ¿Pero por qué? ¿Por qué mujer? No No Por una cuestión de paridad Porque la paridad En Santa Fe no existe todavía No hay paridad Lo que existe Es un cupo femenino Y tampoco existe El cupo femenino Legislativo O sea No es posible Reemplazar a una mujer Por una mujer Dentro del cuerpo Porque las normativas Las normas Santafecinas Las normas Santafecinas Que regulan Ese tema Ninguna Hace mención Al reemplazo Dentro del cuerpo De una mujer Por una mujer O de un hombre Por un hombre Al contrario La normativa Santafecina Establece Que los cubrimientos De vacancias Se hacen por Corrimientos Según el orden De lista E incluso dice Tratando de que El que ingrese A cubrir la vacancia Sea del mismo partido Que el que produce La vacancia Entonces A ver Pero hay una cosa Susana Bertón Estaba quinta En el nivel De los suplentes Había varios De hecho Había como Tres Hombras Antes que ella Sí Bueno Ahí Y el tema Es el siguiente Yo siempre Sostuve De que El cupo Femenino Es independiente Dentro De una lista Completa Es independiente La lista De titulares De la lista De suplentes Que es lo que dice El decreto reglamentario De la ley de cupo Son cincuenta Legisladores De la ley de cupo Más allá De que Con cincuenta Legisladores En Santa Fe Y teniendo Que ingresar La lista Que gane Ingresa La lista Se llama Lista semicompleta Que entran veintiocho Es innecesario Poner diez suplentes Porque los suplentes Van a ser los mismos Que estaban en la lista Titular Y que no ingresaron Dentro de la lista Titular A ver, a ver, a ver Un momentito En ese caso Entonces el que se equivoca El tribunal No, no, no El tribunal electoral ¿Por qué el tribunal electoral Puso en la lista De suplentes Uno, dos, cuatro Hombres juntos? Bueno Esa es otra cuestión Lo que yo sostengo Es que el cupo femenino Debe cumplirse Por un lado En la lista de titulares Y por otro lado En la lista de suplentes Entonces Cuando uno Después de las Elecciones primarias Sí Hace el entrecruzamiento De listas internas Y se queda conformada La lista general Que va a ir A competir A las generales Se hace Se hacen Corrimientos Y se van Subiendo Mujeres O acomodando mujeres Para cubrir En este caso En Santa Fe El cupo femenino Pues bien Eso se hizo En la lista de titulares Pero en la lista De suplentes No se corrieron Bien Y el error Entonces No sé si es error Porque siempre Se hizo así Lo que yo sostengo Mi opinión Es que La conformación De los cupos Debe ser independiente Tanto En la lista de titulares Como en la de suplentes Entonces Y acá Está la prueba Dentro de los suplentes Que son los inmediatos Seguidores Y que son los que van A ocupar una vacancia Quedaron cuatro hombres Y una quinta suplente Que es la mujer La señora Bertone Entonces Dentro de esos suplentes El primero Que accede A una banca titular Es Bermúdez Claro Porque va Pujaro En lugar de Pujaro ¿Qué hizo Pujaro Cuando se fue A un ministerio Al ministerio de seguridad Renunció Renunció Perfecto Asumió Bermúdez Quien debería O quien está En segundo lugar Que es el señor Bastía Bastía El doctor Bastía En mi opinión Al ser un suplente Pero electo Sí Él tendría que haber Renunciado Cuando se fue a la EPE Él tendría que haber Renunciado Para asumir Un cargo político En la EPE Digamos En los hechos Renunció Porque Digamos Pujaro siendo Titular Pero electo Renuncia El suplente Electo Debería renunciar Y los otros dos varones Que seguían En el orden de lista Perezón Y no recuerdo el otro Deberían O deben ceder El lugar A la señora Bertone Para que cubra El cupo En tercer lugar Si se hubiese respetado Si se hubiese respetado En este caso El cupo En los suplentes En los suplentes Entonces Con ese criterio La señora Bertone No debería Haber tenido Ningún inconveniente Para asumir Como este Para cubrir la vacante De la diputada Moyano Sin necesidad De que la cámara Este Tenga que intervenir Porque además de eso La cámara Está tomándose Atribuciones Que van más allá De lo que le permite Esa Esa tan mentada O tan mencionada Norma Que dice que es juez De títulos Y de las elecciones De sus miembros Ya la Corte Suprema Decidió Que eso No lo autoriza No autoriza A la cámara A Tomarse A intervenir En cuestiones Del contencioso Electoral Que si Es competencia Del tribunal electoral El tribunal electoral Es quien otorga Los diplomas De electos Y es el que Confirma O no De acuerdo A si no hay Ningún tipo De inhabilidad O incompatibilidad Cuando le entrega El diploma A los diputados Lo que hace La cámara O lo que debería Hacer la cámara Es revisar Si ese título Se compadece Con lo que pide La constitución Y don Eidá No incompatibilidades No inhabilidades Hasta ahí Todo esto Porque las normas No son claras Digo esto Porque ya pasó En el caso Robusteli Donde hay Una interpretación Para algunos Sobre un hecho puntual Que decía No, falleció Una diputada Mujer Otra vez Se queda la cámara Sin el cupo Femenino Que debería tener Y a partir Basado en ese argumento Pasó lo que ocurrió No existe el cupo Femenino No existe el cupo Femenino En las conformaciones De los cuerpos Legislativos Ni diputados Ni concejales ¿Por qué? Porque el sistema Santafecino Y en general El sistema Electoral argentino Excepto Córdoba Y alguna otra provincia Tienen lo que se llama Un sistema De lista cerrada O bloqueada Eso implica Que el que elige Nosotros Los electores Elegimos una lista Tal y cual Viene dada Por el partido O por los entrecruzamientos Que se producen Después de las primarias Que como no son Elecciones constitucionales Digamos Se pueden reglamentar Y se pueden regular Pero cuando nosotros Elegimos En las generales Y el tribunal Entrega los diplomas De electos Esa lista Es la que se respeta Y por eso Las vacancias Se van cubriendo En orden De prelación De acuerdo a quien sigue En el orden Lo dice la ley Pero bueno En la práctica No está pasando En la práctica No está pasando Pero son signos De las épocas Que estamos viviendo Lo que yo siempre digo Es que yo estoy de acuerdo Con la paridad Pero no con la ley De paridad ¿Por qué? Porque La paridad Tiene que haber Decantado Por una cuestión De conciencia Ciudadana De una cuestión De una deuda Este De muchos años De la democracia Con la mujer O con el género femenino Y no es lógico Que la gente Que tiene la posibilidad De incluir Esas mujeres En las propias listas No lo haga Y después salga Digamos Contradiciendo Todo lo que dice La constitución Y todo lo que dice El reglamento interno De la cámara de diputados Por ejemplo Salga a decir Nosotros estamos Por la paridad Y no aceptamos Que sea un hombre Y aceptamos Que sí sea una mujer Para cubrir un cupo Legislativo Que en realidad En Santa Fe No existe Doctor Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias Muy amable